Queremos reiterarles la invitación a los sanmiguelenses que todavía no han venido al museo a conocer la nueva sala de arqueología regional Iscuinapan para que vengan a visitarnos. Es una sala que quedó muy bien, muy interesante. Se explica muy bien todo lo que es esa historia pasada de San Miguel, de la región. Y los invitamos a que vengan a visitarnos. Estamos abiertos de martes a sábado, de 9 a 5. Y bueno, pues vengan a conocerla. Aquí estamos. Hola, muchas gracias por venir. Y bueno, mi nombre es Hugo Olalde, arqueólogo. Parte del equipo de investigación de esta sala Iscuinapan, que ya tenemos dos años trabajando en este proyecto que se inauguró justamente en 2022, octubre de 2022. Al momento está teniendo muy buena aceptación de los visitantes, pero esta sala está hecha para los sanmiguelenses. Ahora sí que fue uno de los principales objetivos, que la gente de aquí, de San Miguel, pues conozca el pasado prehispánico que tenemos. Como ustedes saben, muy poca gente, pues conoce lo que sucedió en época prehispánica en San Miguel, que es lo que más sabemos, pues cañada de la Virgen, ¿no? Pero aquí tenemos piezas, tenemos información de temporalidad mucho más, pues anterior. Estamos hablando aproximadamente del año 0, 100 de nuestra era, hasta la última etapa de ocupación en la región, que fue el 1050, donde más o menos ya quedaría cañada de la Virgen. O sea, aquí tenemos material que es más antigua cañada de la Virgen. Los invitamos a todos los sanmiguelenses que vengan a conocer la sala. Y bueno, los que ya visitaron la zona arqueológica cañada de la Virgen, pues aquí la información que se tiene es de los estudios más recientes, que a partir de cuatro años hacia acá, arqueóloga Gabriela Cepeda, Alberto Aveleira, Pati Guerra, un servidor, pues estamos trabajando en conjunto con varios investigadores para que ustedes puedan comprender la importancia que tiene la parte media del río Laja para la arqueología nacional. Ahorita estamos en la etapa de difusión. Este año van a saber mucho de nosotros, no solamente aquí, sino también a nivel nacional. Y por ejemplo, la pieza que los va a recibir a la entrada de la sala, pues les adelanto, es una pieza, es una urna efigie que fue creada aquí, en esta región. Pero bueno, ya cuando vengan, en este año también vamos a estar haciendo varias exposiciones, varias pláticas y van a comprender la importancia que tenemos en San Miguel en época prehispánica. Pero bueno, hacemos la invitación a que vengan, no nos quedemos de que, ay, después voy y después, no, hay que venir a conocer. Y se van a dar cuenta lo importante y las piezas que tenemos, muchos diseños son creados en esta región, en cuestión de diseños al interior de platos. Pero ya que vengan, ustedes mismos se van a dar cuenta qué tan importante fue la época prehispánica en San Miguel. De martes a sábado, de 9 a 5, estamos abiertos. Para las personas de San Miguel, si quieren nada más visitar la sala Iscuinapan, nada más presentan su credencial en taquilla, de que son de aquí, de San Miguel, y pueden pasar a la sala. Gracias. 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 Gracias.